Buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de Alpavisión Noticias. Los invito a que conozcan nuestros titulares. Un balance positivo deja la llegada del presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, al departamento del Huila. Coordinadora de la S, Carmen Emilia Osmina, informa a los neivanos cuáles son los biológicos disponibles para primera y segunda dosis. Conozca en Alpavisión Noticias los hechos judiciales más importantes durante el fin de semana en la ciudad de Neiva y en el departamento del Huila. En deportes, el piloto huilense Tatán Garzón es campeón internacional de la Copa de Otoño que se realizó en Italia. Atlético Huila continúa con la mala racha y se mantiene de último en la tabla. Al cierre, ¿cuál es el análisis para Neiva en los días sin IVA? Hablamos con la directora ejecutiva de Fenalco. Espere los detalles. La cobertura de vacunación contra la fiebre abstosa logró un 98.4% de inmunización en el ato bovino y bufalino. Mejoramiento de vivienda, obras viales y entre otras cosas positivas dejó la visita del presidente Iván Duque Márquez en el departamento del Huila el pasado fin de semana. El pasado fin de semana, el presidente Iván Duque Márquez visitó el departamento del Huila donde dejó un importante impacto positivo para el desarrollo del departamento. Hoy nos encontramos firmando un acuerdo de voluntades del gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, del gobierno departamental liderado por nuestro señor gobernador Luis Enrique Duzán López, los alcaldes y el ministerio de vivienda, ciudad y territorio. El gobierno departamental, en cabeza del doctor Luis Enrique Duzán, sigue avanzando en ese propósito de hacer realidad el sueño de muchos huilenses, que es tener vivienda propia. Y hoy nos encontramos en el municipio de Neiva firmando ese acuerdo de voluntades con los 11 alcaldes donde vamos a beneficiar más de 1.300 viviendas. Por otro lado, cerca de 7.93 billones de pesos fueron aprobados para la inversión de obras viales sobre la Ruta 45. En su visita además informó que ya son más de 100 centros a Cúbete que se han entregado a nivel nacional. En Suaza, los jóvenes ya cuentan con su centro de integración. Quiero destacar este hecho histórico de las inversiones del gobierno nacional en todo el sistema vial del departamento de Luile que nos conecta con los departamentos vecinos. La vía Isnos-Paletarapo-Payac, que efectivamente fue un compromiso suyo y que está materializándose ya en ejecución. La vía La Plata-Insato-Toropo-Payán, la vía Altamira-Florencia, la vía Neiva-San Vicente-Puerto Rico-Florencia, la vía Baraya-Colombia-La Uribe, todas obras ya en curso. Venir hoy a este municipio a darle a la juventud este espacio, es para que nuestra juventud se sacuda de cualquier tentación de la criminalidad o del microtráfico, para que se sacuda y siga buscando alcanzar sus sueños. Por último, en la ciudad de Neiva, Duque recorrió la Comuna 9 para supervisar cómo avanza el proyecto Casa Digna, Vida Digna, que busca el mejoramiento de viviendas de los habitantes. Alpavisión Noticias habló con la coordinadora de vacunación de la S, Carmen Emilio Espina, quien nos comentó cuáles son los biológicos disponibles y quiénes pueden acceder a ellos dependiendo de la etapa. En Neiva se está viendo la falta de información en cuanto a la disponibilidad de biológicos para las dosis de vacunación contra el COVID-19. Por eso, hablamos con la coordinadora de vacunación de la Carmen Emilio Espina. La semana pasada, el Ministerio de Salud hizo la entrega directamente a la Secretaría de Salud Departamental y Municipal y entregaron a las IPS correspondientes una cantidad de biológicos para la población pendiente, determinar sus segundas dosis de vacunación. En este momento tenemos segundas dosis para AstraZeneca, tenemos segunda dosis Sinovac, tenemos segunda dosis de Pfizer, para toda la población que ha sido vacunada aquí en la IPS de la S, Carmen Emilio Espina, que cumplan ya sus 84 días y pues obviamente la población con comorbilidad que tenga sus 21 días, así como la población gestante. En el punto de vacunación del Parque de la Música cuenta con dosis de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. El biológico de Janssen solo será para la población rural. Tenemos primera dosis para la población gestante y lactante hasta los 40 días, tenemos el biológico de Pfizer, para la población de 12 a 17 años, estamos a la espera de la entrega del biológico que ingrese también al país, el biológico que van a asignar para esta población es el biológico de Moderna. En este momento las segundas dosis de Moderna se están agotadas, teniendo en cuenta que la semana pasada vacunamos una cantidad de población, ya tenían pues sus 84 días, entonces estamos a la espera del ingreso del biológico. Tenemos también el biológico de Janssen, este biológico de Janssen es asignado solamente para la población de la zona rural y rural disperso. En este momento estamos administrando Sinovac como primera dosis, para toda la población que aún no se ha vacunado, también les estamos, se está administrando su segunda dosis a los 28 días, les estamos garantizando a los usuarios su segunda dosis a los 28 días para que terminen el esquema de vacunación. Tenemos el biológico de AstraZeneca, a partir de mañana iniciamos con AstraZeneca primera dosis y la segunda dosis de este biológico, según lo que expidió el Ministerio de Salud, es que ya no va a ser a 84 días, sino que va a pasar a 28 días. Es importante tener en cuenta que los neibanos que le faltan la segunda dosis deberán asistir al puesto de vacunación en donde recibió la primera dosis. Con el propósito de hacerle frente a la crisis del sector arrocero, a raíz de los altos precios de los fertilizantes, un grupo de ingenieros del Huila creó un nuevo sistema de tecnología para cultivar el cereal, reduciendo los costos de producción. Un nuevo sistema de tecnología reducirá los costos de producción en los cultivos de arroz ubicados en el departamento del Huila. Herramientas tecnológicas de desarrollo por intermedio de los ingenieros agrónomos de nuestra sociedad, basadas en una tecnología de avanzada con agricultura 4.0, donde miremos con visión a futuro este cultivo, para que tratemos de establecer en cada uno de los procesos labores más eficientes, tratando de bajar costos, para que así los agricultores también tengan una mejor producción y por ende un mejor rendimiento y les quede algo de dinero en el ejercicio productivo del arroz. Este proceso iniciará el próximo mes de noviembre con 2.000 hectáreas en el departamento, principalmente en los municipios de Palermo y Campo Alegre. La idea aquí en el Huila es que arranquemos y podamos tener para el cierre de este año unas 2.000 hectáreas vinculadas a este proceso de asistencia técnica aquí en el departamento, como le digo, con tecnologías ambientalmente amigables, donde tomamos desde el proceso del suelo un mejor laboreo para un mejor manejo de agua, controles de malezas, fitosanitarios, plagas, enfermedades, tendientes también a manejar genética, o sea, semillas certificadas, con materiales nuevos que llegan también de Fede Arroz y, como les decía, tratando de mejorar producciones a menores costos para que haya mejor rentabilidad en el cultivo. Para este convenio entre Fede Arroz y el apoyo de la Secretaría de Agricultura del Huila, se destinarán 1.800 millones de pesos en la producción que ayudará a solventar dicha crisis en el sector arrocero. En el siguiente balance judicial, conozca los hechos más relevantes registrados el fin de semana en Neiva y el Huila. El Departamento de Policía del Huila durante este fin de semana capturaron 18 personas comprometidas en distintos delitos. La depresión de un adolescente, se capturaron tres armas traumáticas, una de fuego, 63 blancas, 7 celulares y se recuperaron 5 motocicletas. Los 18 capturados cometieron el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, uso de documento falso, violencia intrafamiliar, hurto calificado y lesión personal dolosa, deserción, acceso carnal violento con menor de 14 años y desplazamiento forzado. Por otro lado, se logró incautar más de 120 dosis de estupefacientes y se impusieron 102 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, teniendo como falta más recurrentes aquellas que ponen en riesgo la vida integral, 63 por tener armas como elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público, 12 por consumir sustancias prohibidas en espacios públicos y 10 por tener equipos móviles que reportan como hurto. Afiliate a Surnef Internet de Verdad con la velocidad real. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas por los mismos 80 mil pesos. Si ya tienes el servicio y estás al día, lleva un referido a la oficina principal del Pauvisión y ambos recibirán un bolso completamente gratis. Visite nuestra página web www.alpavision.com. Allí encontrará todas las emisiones centrales de Alpavision Noticias, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los invito a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta en Facebook como Alpavision Noticias Neiva y en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso, espere. ¿Cuál es el análisis para Neiva en los días sin IVA? Hablamos con la directora ejecutiva de Penalco. Espere los detalles. La cobertura de vacunación contra la fiebre actosa logró un 98,4% de inmunización en el ato bovino y un falino. Y en deportes, el piloto huilense Tatán Garzón es campeón internacional de la Copa de Otoño que se realizó en Italia. Ya regresamos con Wendy Vaquero. Mi nombre es Luz Marina Soto, tengo 51 años y me dedico a trabajar por productos de panadería. Me enteré de la cooperativa Coalpa por medio de una amiga que fue la que me la recomendó. En la cooperativa Coalpa me ha rendido muy bien, excelente servicio. Inclusive, se desplazaron desde Neiva a mi casa para darme más información y gestionarme los créditos y colaborarme en todo. Yo vivo con mi mamá, que es la persona que me colabora. Inclusive, es una excelente vendedora y es la que siempre me va a sacar mi negocio adelante. Yo recomiendo la cooperativa Coalpa 100% porque es una empresa que le ayuda a las microempresas a progresar. Desde Campo Alegre, Coalpa es lo mejor. Señor usuario, Alpa Visión en su proceso de mejora continúa con la finalidad de llegar a ustedes con un mejor servicio y tecnología de punta. Está cambiando las redes de RF o cable coaxial a la nueva tecnología JIPON o Red en Fibra Óptica con la cual prestamos el servicio de Internet. Este cambio se hará gradualmente en cada uno de los barrios donde tenemos servicio. La revista, medio escrito de Alpa Visión, encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpa Visión Noticias. Los quiero invitar para que visiten la terraza del Gol, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Reservas con los números que están aquí en pantalla. Atlético Huila cada vez está más lejos de mantenerse en la primera categoría del fútbol profesional colombiano, pues cayó en la reciente fecha ante América de Cali. A continuación, el balance que hace el director técnico Alberto Rujana sobre este compromiso. Algunos jugadores se quedaron y eso permitió que América en algunas ocasiones filtrara buenos balones y tuviera la posibilidad de lanzar algunos pelotazos que a la postre no fue causando algún problema. En ese sentido, Atlético Huila permanece en la última casilla de la tabla de posiciones con solamente siete unidades. Resultado de una victoria, cuatro empates y siete derrotas. Un proceso que conduce a la segunda división. A continuación, lo que dice el jugador Harold Rivera, donde se enfoca en el trabajo para poder mejorar los resultados. No queda más sino trabajar, sabemos en la situación en que estamos, sabemos los puntos que nos llevan los de adelante, pero no podemos ofrecer más sino trabajo. Ofrecer más sino trabajo, seguir buscando, ya el profesor mirará alternativas, posibilidades, nosotros exigirnos un poco más, trabajar mucho mejor porque no queda de otra, no hay una dosis mágica que nos diga que vamos a hacer algo y a salvarnos. El próximo partido Atlético Huila será en el Guillermo Plaza Salsit ante el líder del campeonato, Atlético Nacional. Por otra parte, Neiva recibió la Liga Nacional de Fútbol de Salón para los compromisos en rama masculina y femenina. Conozca a continuación el balance de estos partidos disputados en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva. Durante el fin de semana se cumplió con la fecha nacional de microfútbol en la ciudad. La programación inició con el compromiso de la rama femenina, donde la selección Huila se midió ante Indeportes Antioquia, un compromiso que finalizó 4-2 a favor de los visitantes. Todo lo que está haciendo es positivo porque aspiramos a consolidar un grupo fuerte para el año entrante, o sea, para los Juegos Nacionales tener un equipo competitivo porque tenemos ok. Es un proceso muy corto a la parte que después de Medellín, Antioquia, y ya un proceso más o menos de hace 6, 7, 8, 10 años. Nosotros, el partido hoy, gracias, pues no se nos dio, pero nada, vamos con todas, tenemos un partido más por presentar y para ir a los Juegos Nacionales. Justamente ese es el objetivo del equipo, lograr la clasificación a los Juegos Nacionales. Para ello tendrá que pasar página y pensar en la próxima fecha, que será ante el Clásico del Tolima Grande. Lo que viene es trabajar fuertemente, ya que dentro de 8 días jugaremos con el Tolima. Tenemos que trabajar muy fuerte para ver si podemos clasificar a Juegos Nacionales, que es el objetivo que tenemos. Por otra parte, el equipo masculino que rivalizó con Atlético Villavicencio cayó 2-0. Eso los compromete a seguir mejorando en las próximas fechas. El piloto Tatán Garzón arrasó y se impuso en la División Mini Internacional de la Copa de Otoño, coronándose campeón. Eso le da confianza al deportista para su próxima competencia. En Italia, el piloto Tatán Garzón se coronó campeón de la Copa de Otoño en la categoría Mini Internacional. Un evento que le sirve de antesala a lo que será la gran final internacional de la World Cup a mediados de este mes. El piloto huilense logró superar a todos sus rivales, pilotos de países europeos y también de Norteamérica. El piloto huilense fue el único representante de Colombia en este evento y se perfila como uno de los favoritos para conquistar el podio de la World Cup en su división. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Huila, aquí a través del Canal 2 de Alpa Visión. Ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Señor usuario, Alpa Visión en su proceso de mejora, continúa con la finalidad de llegar a ustedes con un mejor servicio y tecnología de punta. Está cambiando las redes de RF o cable coaxial a la nueva tecnología JIPON o red en fibra óptica, con la cual prestamos el servicio de Internet. Este cambio se hará gradualmente en cada uno de los barrios donde tenemos servicio. Música Surfnet, Internet de verdad, con la velocidad real. Internet simétrico, con la mejor tecnología. Ahora disfruta de más megas con la misma tarifa. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas por los mismos 80 mil pesos. ¿Qué esperas? Afíliate. Calle Sexta, número 14A39 Barrio Altico. WhatsApp 314-361-9498. 304-593-0466. Call Center, 866-4820. Música La revista, medio escrito de Alpavision, encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista, orgullosamente opita para que vean. Música Mi nombre es Luz Marina Soto, tengo 51 años y me dedico a trabajar con el producto de panadería. Me enteré de la cooperativa Coalpa por medio de una amiga que fue la que la recomendó. En la cooperativa Coalpa me ha rendido muy bien, excelente servicio. Inclusive se desplazaron desde Neiva a mi casa para darme más información y gestionarme los créditos y colaborarme en todo. Yo vivo con mi mamá, que es la persona que me colabora. Inclusive es una excelente vendedora y es la que siempre me va a sacar mi negocio adelante. Yo recomiendo la cooperativa Coalpa 100% porque es una empresa que le ayuda a las microempresas a progresar. Desde Campo Alegre, Coalpa es lo mejor. Música Continuamos en Alpavision Noticias. La campaña de vacunación contra la fiebre aftosa logró su cobertura del 98,4% en ato bovino y bufalino. Así le dio a conocer el informe final sobre el primer ciclo de cobertura e inmunización de dicha enfermedad. La campaña sanitaria contra la fiebre aftosa de Fedegán en alianza con el ICA realizada en 32 departamentos de Colombia obtuvo un alto nivel de cobertura e inmunización. Nos complace una vez más compartir el éxito de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosa y bovina bajo la administración de la Federación Colombiana de Ganaderos, en la que no solo se ha contribuido a mantener el estatus recuperado de país libre de aftosa con vacunación, sino que además mantiene la certificación de calidad ISO 9001-2015 que se había perdido justamente durante el lamentable paso de la campaña de vacunación a través del Ministerio de Agricultura en época del anterior gobierno. El 98,4% de los bovinos y bufalinos que componen el inventario nacional equivale al mismo porcentaje alcanzado en el segundo ciclo. Se alcanzó una cobertura nacional del 97,5% de los predios y el 98,4% de los bovinos, lo que garantiza mantener la inmunidad de lato. Sin embargo, no podemos bajar la guardia teniendo en cuenta que el riesgo de reingreso del virus de fiebre aftosa desde Venezuela permanece latente y está agravado porque en este país no existe campaña de vacunación y porque el buen precio del ganado en Colombia estimula el comercio ilegal de animales desde allí. Finalmente, la invitación hacia los ganaderos de la región es a mantener el estatus sanitario y de esta forma continuar con el proceso de exportación. A continuación, los indicadores económicos. El próximo 28 de octubre será el primer día sin IVA del año en Colombia, fecha donde la reactivación económica jugará un papel importante. Es por eso que Neiva desde ya se está preparando. Después de una crisis como la pandemia en el COVID-19, se han implementado días sin IVA para ayudar a la reactivación del país. Esta vez, este año vuelve el próximo 28 de octubre, el primer día sin IVA del año, donde Neiva se aspira a tener una buena acogida. Estos días realmente son muy interesantes, tanto para comerciantes como para clientes, quienes debemos aprovechar estos importantes días. Sabemos para el comercio los grandes beneficios que traerá, indudablemente, liquidar los inventarios, utilizar más fuerza de trabajo en estos días. Eso también va a ayudar en el tema de desempleo. Los actores, según afirma la directora ejecutiva de Fenalco, que más tendrán movimiento serán textiles, deportivos y electrodomésticos. Por su parte, esta vez el pago podrá ser en efectivo. Indudablemente, todo lo que es electrodomésticos, equipos de cómputo, todo lo que es textil, del agro, son como los más llamativos en este aspecto. Además, los deportivos también, todo lo que tiene que ver con deportes también es importante. Ahora, muy importante en estos días sin IVA que tiene un componente especial es que ahora vamos a poder hacer el pago en efectivo. Recuerda que antes era pago con tarjeta de débito, crédito y PSE ahora incluye el pago en efectivo. A toda la comunidad de Imbana se le hace un llamado para que puedan aprovechar estos días. Sin embargo, importante que mantenga cada uno de los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar en lo posible más contagios por COVID-19. El Ministerio de Educación Nacional, procurando mejorar la oferta de programas académicos, estableció la recreditación en el Programa de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB. La Escuela Superior de Administración Pública tiene catalogado de alta calidad el Programa de Administración Pública Territorial gracias a la valqueda del Ministerio de Educación Nacional. Para nuestro caso, Administración Pública Territorial, programa académico que ofertamos en esta territorial, está acreditado de alta calidad. ¿Qué significa ello? Que cumple unas condiciones, cumple unos estándares de calidad en todos y cada uno de los procesos tendientes a formar profesionales de alta calidad, como se requieren en el presente y como se requieren en el futuro. Las acreditaciones son por tiempos definidos, es por eso que el ESAT busca obtener de nuevo esta acreditación para seguir fortaleciendo a los alumnos en esta área. Esa acreditación no es permanente, es temporal, entonces se tiene que hacer nuevamente una verificación de esas condiciones y la hace el Ministerio. Entonces la institución reporta al Ministerio una información tendiente a demostrar que está cumpliendo con esos estándares de alta calidad. Por estos días, precisamente estamos en ese proceso, se reportó la información y es una actividad o un proceso mejor en el que participamos todos los estamentos que tenemos que ver con los procesos formativos, esto es, sus estudiantes, sus egresados, los docentes, administrativos, directivos. Son muchas las ventajas que se tienen al tener programas acreditados en alta calidad, por eso el ESAT sigue apostándole a la reacreditación, brindándole a los aspirantes un fortalecimiento en las administraciones, en organizaciones públicas y privadas. ¿Quiere usted formarse como oficial del Ejército Nacional? Pues ya está abierta la convocatoria para incorporarse en la Escuela Militar de Cadetes. Aquí en Alpa Visión Noticias les contamos cómo. Ya se encuentra nuevamente abierta la convocatoria para que la juventud huilense se incorpore a la Escuela Militar de Cadetes y así formarse como oficiales del Ejército Nacional. Los requisitos son muy sencillos, son solamente cinco, ser colombianos de nacimiento, haber presentado las pruebas del saber ICFES, tener disponibilidad de tiempo para poder cumplir con los diferentes pasos que debe tener la incorporación. Adicional a esto, estar en un rango de edad de 16 a 21 años de edad, máximo 21 años antes de ingresar, de presentarse para ingresar a la Escuela Militar. Son múltiples los beneficios que pueden adquirir los jóvenes huilenses que se inscriban en dicha convocatoria. La estabilidad económica y laboral, ya que una vez se gradúen, inmediatamente se gradúen al día siguiente, ya tienen un contrato a término indefinido y obviamente la estabilidad económica garantizada. De igual manera, durante su estadía en la Escuela Militar se les garantiza la capacitación en el exterior, ya que cuando ascienden al grado de Alférez, que esto es a los tres años de estar en la escuela, se van a estudiar a Estados Unidos, exactamente a Winsec, por un periodo de mes y medio. Allí obviamente obtienen diferentes distintivos, obtienen diferentes conocimientos en el ámbito técnico, táctico y demás. De igual manera, es la única parte en el país que actualmente usted sale graduado con doble titulación. Sale titulado como profesional de ciencias militares y adicional puede escoger salir titulado en una de las otras cinco carreras complementarias. Los jóvenes que quieran formarse como oficiales del Ejército Nacional podrán hacerlo a través de la página web www.smic.edu.co, diligenciar el formato y seguir todos los pasos que allí aparecen. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Eso ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los invito a que se conecten en nuestra cuenta en YouTube como Alpavision Noticias y también estén en vivo a través de nuestra página web oficial. También a que descarguen nuestra aplicación en Play Store como Alpavision HD. En Neiva y Aluila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión. ¡Gracias!